Muy buenos días, mi gente. Bienvenido a este nuevo capítulo de la terapia metabólica reductora. Soy muy complacido de estar aquí con ustedes en esta mañana. Por los cambios de horario se ha tergiversado un poquito esta reunión, pero lo más importante es que estamos aquí todos reunidos. Un fuerte abrazo a todos los que están conectados en este momento. Janice Escalona, Nubia Acero Pinilla, Rosa María Human, Rosario Ortiz, Rosa Castro Polanco. Un abrazo, Rosa. Bienvenida. Jacqueline Molina, Patricia Mit, Eli Gutz, Yulitza Zambrano, Libis Ibáñez, Sandra Beltrán, Connie Andrade, Senaida de Venegas, Nubia Esperanza Garzón, María Rivera, Elsa María González Porras y Beatriz Zepa. Un abrazo a todos, todos los que siempre están conectados, todos los que siempre están pendientes de este mensaje, todos los que están haciendo las tareas de la terapia metabólica reductora. Es muy importante porque todas las personas que están haciendo las tareas que llevan un año aquí han visto cómo su vida se ha transformado de manera increíble. Y todos los que están nuevos en este grupo, en este grupo, les mando un fuerte abrazo y sé que van a encontrar aquí una respuesta, las respuestas que han venido buscando durante mucho tiempo para mejorar su salud y mejorar su vida. Mi gente, estoy muy agradecido con las personas de aquí, de la Ciudad de México. Me encuentro en este momento en el Distrito de México, en la Ciudad Distrital, y haciendo varias labores, ¿no? Sobre todo reuniéndome con la gente de la terapia metabólica reductora acá de México y hemos tenido unos encuentros muy gratos porque hemos visto como la gente poco a poco, poco a poco va reduciendo la grasa de su cuerpo, sobre todo, sobre todo la grasa. Porque muchas personas al principio se decepcionan porque la báscula no se mueve tanto. Pero cuando le hacemos un análisis de impedancia, vemos que la grasa sí se ha reducido de una manera impresionante. Y la masa muscular se ha mantenido ahí o a veces incluso ha aumentado un poco. Y esto es una de las cosas que podemos, estamos haciendo acá en la terapia metabólica reductora, haciendo que los mecanismos fisiológicos de tu cuerpo empiecen a activarse. Hay cosas que al principio tú no la puedes notar. Hay gente que sí se siente mejor, que tiene más energía, que tiene más fuerza, que su estado de ánimo cambió, que su sueño empezó a mejorar, pero que de repente en la báscula no se mueve mucho. Pero saben que algo está pasando ahí adentro, porque lo notan, lo sienten. Pero sí están pasando muchísimas cosas, porque el cuerpo empieza a adaptarse y empieza a restablecer varias funciones que por alguna manera, por tomar los hábitos, se habían deteriorado. Y esas funciones que están ahí, cuando empiezan a equilibrarse, tú vas a notar varias cosas, sobre todo en tu energía. Porque con el tiempo, esa cantidad o ese desequilibrio de grasa que tienes en tu cuerpo, un exceso de grasa abdominal, exceso de grasa corporal, baja masa muscular, va haciendo que tu cuerpo se adapte a esa situación. Acuérdate que él es un maestro de la adaptación. Y esos procesos adaptativos hacen que tú, pues, las hormonas y todo lo que tienes ahí empiecen a funcionar de una manera, de una manera. Y esa manera, por bien o mal, te está ayudando a sobrevivir, a que siga funcionando. Pero te va a generar en el espejo, sobre todo, ese cuerpo que a ti no te gusta. Y sobre todo, va a generar en ti una serie de síntomas. De síntomas que tú no lo correlacionas con eso. Mucha gente no correlaciona sus síntomas con lo que está sucediendo en su cuerpo, con el equilibrio o el desequilibrio que tiene en su cuerpo. Entonces, mucha gente tiene dolor de cabeza, por ejemplo. Y cree que es porque, no sé, no sé qué pensarán, que eso es algo externo que llegó por oro y gracia, que hay un espíritu maligno que dijo, tú tienes dolor de cabeza, migraña. Pero no se dan cuenta que por lo que están comiendo, por lo que están haciendo todos los días, todo tiene que ver con eso. A alguna persona se le subió la tensión arterial. Entonces, te han puesto el título de hipertensión. Tienen una hipertensión esencial. Cuando tú encuentres en los términos médicos, ese término esencial, idiopático, criptogénico, son cosas, básicamente están diciendo como si tú, como si la esencia tuya fuera a ser hipertenso. Y básicamente, la ciencia médica te está diciendo, no te voy a explicar por qué eres hipertenso, lo único que te voy a decir es que tú eres así. Pero eso es otra falsa creencia. Todo esto tiene que ver con lo que tú estás haciendo y con lo que tú estás comiendo. Por ahí la otra vez yo lancé un video donde dice que la comida es la que engorda. Si tú estás subiendo de peso y crees que estás comiendo bien, los resultados es lo más importante. Si tú estás subiendo de peso y estás comiendo, porque mucha gente yo la veo gorda, la veo con el abdomen prominente, la veo desequilibrada verdaderamente cuando le hacemos todos los exámenes. Estamos haciendo impedanciometría, capilidoscopia, escáner biocuántico. Entonces, hay un desequilibrio y la gente dice, no, yo como bien, doctor. Cuando le pregunta a usted, ¿qué come? Dice, no, yo como bien, yo como sano, doctor. Bueno, tan sano estás comiendo que estás gordo. Entonces, y se resisten. O sea, cuando uno les dice eso, no estás comiendo bien. Ustedes empiezan a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué yo no estoy comiendo bien si yo me siento todos los días y me como mi frutica en el desayuno? Me como y como cosas saludables. Que no estás comiendo bien porque se te nota en el cuerpo que no estás comiendo bien. Una persona que está comiendo bien, se le nota en su cuerpo. Se le nota, se le debe notar porque el cuerpo se construye con la comida. Estás comiendo mal, tú vas a estar obeso. Vas a tener el abdomen prominente y te vas a ver envejecido. Estás comiendo mal. Entonces, es ahí donde tú te tienes que cuestionar, ¿qué debo hacer? Porque posiblemente lo que estoy haciendo no está bien. Y dejes la resistencia mental a eso. Porque el resultado se ve en tu cuerpo. Estás en obesidad y en sobrepeso. Insiste que estás comiendo bien. Estás mal. No estás comiendo bien. Así que tenemos que ver, tenemos que ver cómo buscamos la manera. Hay que buscar la manera. La manera correcta de que esto verdaderamente funcione. No te des por vencido. No tires la toalla. No dejes las cosas así. Como que, ay, ya estoy aburrido. Ya yo he hecho de todo y nada me funciona. Yo como así y no bajo de peso. Entonces, miren, yo les voy a relatar mi experiencia diaria. Yo veo gente todos los días, mi gente. Desde temprano hasta muy tarde en la noche veo pacientes. Analizo gente. Escucho historias. Entablezco una conversación con personas. Y en esa conversación, cuando uno está conversando, uno tiene un diálogo en el cual, pues, transmite algo y está escuchando, obviamente. Y yo me dedico a escuchar cada palabra. Ahora, empiezo a ver cada actitud, cada gesto de las personas, ¿no? Cuando estamos conversando sobre todo, ¿no? Del tema de su salud. Y entonces, llega, ¿no? Típico, tú llegas donde el médico. En este caso, supongamos que vienes donde mí y te me sientas ahí. Y empiezas, ay, doctor, yo no sé, pero estoy muy gordo, muy gorda y no bajo de peso. Y yo quisiera bajar de peso. Comienzan con eso. Ojo con eso. Manifiestan un sentir, una necesidad, un deseo. Yo quiero bajar de peso. Yo quiero sentirme mejor y quiero recuperar mi salud. Muy bien. Entonces, en ese relato, las personas cuentan cómo ha sido su historia. Empiezan a contar lo que realmente están haciendo. Mucha gente dice mentiras. Porque nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos a tener una máscara. Entonces, ponemos una máscara. Generalmente, la mayoría de la gente no cuentan y dicen las cosas que son y quieren aparentar cosas. Yo por eso siempre les digo, yo por eso siempre les digo, sean auténticos. Y cuando, si usted quiere realmente que esto funcione, esto, la relación médico-paciente, una relación médico-paciente conmigo, empecemos a contar la verdad. Porque de ahí es la base para que yo o cualquier médico realmente te pueda ayudar. Tienes que contar las cosas. Nosotros, los médicos, pues, estamos entrenados para no juzgar. Por lo menos yo. Yo no juzgo. Yo escucho una historia. Es como cuando me da pena esa comparación porque no quiero compararme con eso. Pero es como cuando tú vas al cura y vas y te confiesas. Tienes que confesarte la verdad. No vas a echar mentir al cura porque si no, no va a haber absolución. Ni te van a poner la penitencia que es, los que son católicos. No vas a ir a confesar de algo en la cura, a decirle mentira pensando, ay, ¿qué va a pensar el cura? Obviamente que él va a pensar algo porque todos somos seres humanos. Pero los que tenemos la mente entrenada, inmediatamente cortamos el juicio. Yo corto inmediatamente el juicio. A mí no me gusta juzgar porque el juicio genera una vibración diferente y te crea a ti como ser humano un tipo de pensamiento totalmente anómalo. Yo me quiero curar de eso. No me gusta juzgar. Siempre veo seres humanos ahí que están buscando ayuda. Todos están buscando ayuda para ser mejor. Y todos hemos tenido etapa y hemos metido la pata y hemos hecho de cuanta cosa. Bienvenida, Ingrid. Un abrazo. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, de todas maneras, es contar la verdad. Entonces, la gente se sienta ahí y empieza a relatar su historia. Doctor, yo estoy en sobrepeso, quiero bajar de peso. Yo no sé por qué subo de peso. Ojo con eso. Esa frase. Yo no sé por qué estoy subiendo de peso. Y yo observo cada vez que una persona me cuenta eso y miro su rostro. ¿Ya sabe por qué? Porque yo sé que sí sabes por qué estás subiendo de peso. Porque el que está comiendo lo que no debes eres tú. Y tú sí sabes por qué estás subiendo de peso. Entonces, yo trato de llevarlos a través de mi relato. Hacer que la gente no se sienta juzgada. Preguntarle, bueno, ¿qué estás desayunando? Comenzamos. Y lo típico, ¿no? Yo estoy tomándome un pan integral, doctor. Porque el pan integral ya te metieron en la creencia que era saludable. Estoy comiendo mi porción de frutas. Estoy comiendo mi porción de avena. Bueno, listo. ¿Qué estás almorzando? No, doctor. Yo estoy almorzando mi sopa. Estoy almorzando mi proteína. Dicen, ¿qué es la proteína? No, pollo, carne, pescado. Y puedo comer arroz. Puedo comer una ensalada. ¿Y cómo es la ensalada? La ensalada tiene verduras. Y hay una ensalada que tiene frutas. Y la cena, ¿no? Doctor, ahí sí yo a veces no ceno. A veces no ceno. Bueno, ¿y cuándo cenas? ¿Qué cenas? Generalmente me pongo unas galletitas integrales con un té. Bueno, entonces, esta persona que me cuenta ese relato, ella tiene dentro de su cabeza que lo está haciendo bien, ¿no? No, ella tiene dentro de su cabeza, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Estoy comiendo sano. Ustedes han escuchado a las personas así que dicen, yo estoy comiendo sano. Entonces, la pregunta del millón es, y que ellos quieren que uno les dé la respuesta. Si estoy comiendo así de sano, ¿por qué carajos estoy gordo? Entonces, ahí es donde empieza la gente a pensar, ¿no? Si ya yo hice todo lo posible por comer sano y estoy gordo, tengo que buscar. Tengo que buscar. Tengo que buscar la manera de adelgazar como sea. Y es ahí donde se crea la falsa creencia. O sea, que tú vas a bajar de peso con algo externo. Es decir, con un medicamento, con un suplemento, con algo que te ayude a hacer la tarea que tú tienes que hacer. Y es ahí donde la gente cae muchas veces, cae muchas veces en estafas, en cosas así. O empiezan a comprar cosas que realmente no son necesarias. Y yo les digo, si tú, si tú, si ese es tu caso. Y tú estás acá, en este grupo. Y es tu caso, que empiezas a decir, yo estoy comiendo bien, pero estoy engordando. No estás comiendo bien. No estás comiendo bien. Y aquí la gente, en alguna época de su vida, tenía estas creencias. Y empezó a escuchar este mensaje. Empezó a meterse aquí en la onda de la terapia metabólica reductora. Hacer las tareas de manera disciplinada. Que alguna vez dijeron, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si es verdad. Lo que dice este loco es cierto. Y asumieron ese desafío que yo les hice. Yo los desafío a que hagan las tareas de la terapia metabólica reductora. De manera disciplinada. Durante un mes. Y vamos a ver si van a tener resultados o no. Y la gente que creyó en este mensaje, y lo hizo. Y lo hizo. Y empezó a ver cómo su vida cambió de verdad. Que hay muchos. Los que siempre están ahí. Este video queda grabado. Queda grabado y después mucha gente lo ve. Porque siempre tienen 300, 400, 600 reproducciones. Quiere decir que a la gente lo vuelve y lo ve. Y mucha gente después lo ve por ahí que no tienen tiempo ahorita de conectarse. Pero la gente que se dejó desafiar asumió el reto. Y lo hizo. Y vio que si era posible. Si era posible. Entonces se derrumban unos mitos y unas falsas creencias. La falsa creencia de que lo que tú estás haciendo está bien. No. Ni los horarios en los cuales estás comiendo te sirven. Ni la forma en que estás rompiendo tu ayuno te sirve. Y muchas otras cositas que te están influyendo. En la reducción de peso. Y después de eso tú te das cuenta. La gente que obtuvo el resultado. Que esto era más sencillo de lo que parecía. Esto es más sencillo de lo que parecía. Te mataste durante muchos años. Buscando una forma. Una solución. Y de repente apareció esto. Y tuviste un buen resultado. Después viene la gente. Y dice. Y dice. Doctor. Ahora sí. Hice de todo. Y esto fue lo que verdaderamente me bajó de peso. Sí. Así también dicen. Entonces ya uno. Con el tiempo. Ya se vuelve más práctico. No. No trate de convencer a mucha gente. A veces. Y esto me lo enseñaron aquí en México. Mi amigo. Una charla de. De Marco Antonio. Regil. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo. Mira. A la gente realmente no le interesa el mecanismo. Ni de la mitocondria. Ni de nada de eso. Ni nada de eso. Lo que realmente le interesa es tu historia. Que tú cuentes. Mira. Yo no sé. ¿Qué fue lo que pasó? Yo realmente escuché a este señor. Y de un momento a otro. Me dejó. Me dejé convencer. De que hiciera unas tareas. Y las empecé a hacer. Y mira. No sé qué pasó. Pero mira. Yo estaba así. Y ahora estoy así. Y eso es lo más importante. Porque a la larga. Yo te digo. Tú que estás acá. Aquí nosotros hablamos. De la mitocondria. De los procesos. Y de los del ATP. Y de la. Pero en la práctica. Mira. Eso es bueno que lo sepas. Para que tú. Afiances tu conocimiento. Y de pronto algún día. Tú. De pronto algún día. No. Te vas a hacer un apóstol. De la terapia metabólica reductora. Y vas a ayudar a mucha gente. Y debes tener los fundamentos. Para la larga. Lo que importa es que tú. Tomes acción. Ya. Ya yo no te tengo que convencer de nada. Ya. Ya tú sabes que esto funciona. Ya. Y lo único que tienes que decir. Y lo único que tienes que hacer. Es contar tu historia. Mira. Yo estaba así. Ahora estoy así. Yo no sé qué pasó. Pero yo haciendo estas tareas. Mira. Mira mi foto. Lo que yo era yo. Y mira cómo estoy ahora. Que mucha gente va a criticar. Va a criticar. Hay mucho profesional por ahí. Amigo mío. Y otros que no son tan amigos. Que le meten mucha. Mucha mente a la cosa. Empiezan a cuestionar. Dónde están los estudios científicos. Dónde está. Dónde dice eso. Fulanito que es un nutricionista. La. Como dice en mi tierra. La trampa. Digámoslo así. Dijo esto. Y él como estudió en Harvard. Entonces. Sí. Todo eso. Pero todo eso vale. O sea. Lo que realmente. Funciona. Es lo que vemos todos los días. Y aquí en este grupo. Nos hemos. Ya estamos cansados de demostrar que esto sirve. Ya tenemos. Ya ustedes han escuchado los testimonios. Hemos hecho los eventos. Yo me la paso viajando. Veo la gente aquí. Estoy viendo la gente de México. Cómo está evolucionando. Solucionando. Una cosa impresionante. La gente. O Colombia. La gente. Muy pronto vamos a estar nuevamente en Nueva York. La gente. De toda la terapia metabólica rectora. Está bien. Ha bajado de peso. Ha bajado de peso. Quiere decir que esto funciona. Esto funciona. Y ya eso. Ni es cuestionable. Ni nada. O sea. Ya. Con la autoridad que ustedes tienen. Porque la autoridad ni siquiera tengo yo. La autoridad la tienen ustedes. La gente que está aquí. Y que está escribiendo estos mensajes. Vamos a escribir. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice. Vamos a leer mensajes. María Rivera. ¿Me puede dar algo para la garganta? Se me fue la gripe. Me quedó la garganta. La garganta. Con los esqueletos de la tumba. Bueno. María. Ahorita te cuento. ¿Qué vas a hacer? Janice Escalona. Yo duré como 20 años. Con un dolor de cabeza. Cada día. Y gracias al calor de esta terapia. Ya no tengo dolor de cabeza. Un abrazo. Eso que dice Janice. Eso. O lo que yo le estaba diciendo. Tú crees. Que las enfermedades te llegan del más allá. No es lo que tú estás haciendo. Una vez tú tienes una corrección. Obviamente que tu cuerpo. Que es inteligente. Tiene la corrección de todo. Y la terapia metabólica reductora está diseñada para corregirte. Corregir tu salud. Y esto no tiene duda. Gracias doctor por aparecer en nuestras vidas. Un abrazo. Danice. Mili Hereida. Hola doctor. Y mi grupo hermoso. Por fin nuevamente con ustedes. Soy Mildred Hereida. Venezolana. En Argentina. Les envío un fuerte abrazo. Mi gente venezolana por todo el mundo. Excelentes personas. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Esperanza González. Doctor. Que bueno para la osteoporosis. La osteoporosis. Bueno vamos a ir solucionando esto. Vamos primero con María Rivera. La garganta. Aceite de oliva. Limón. Y sale. La manito de Dios le dice mi hija María Alejandra. Un abrazo a mi hija María Alejandra. Me dicen papi me vas a dar la manito de Dios. Si. Entonces una cucharada o dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una puntica de sal marina. Y medio limón. Y te lo tragas. Vas a sentir que esto es como un bálsamo. Al principio entre ácido y salado. Pero eso te va. Tiene unos efectos analgésicos. Antinflamatorios. En la garganta. Y cuando llega al pulmón. También tiene la posibilidad de quitar la tos. Y la molestia en la garganta. Puedes hacerlo dos veces al día. Y en tres días ya no vas a tener nada. Muy bien. La osteoporosis. La osteoporosis. La base fundamental de la osteoporosis. Es el equilibrio hormonal. Si tú realmente quieres librarte de la osteoporosis. Tienes que lograr un equilibrio hormonal. Y las hormonas dependen de muchas cosas. Primero. De la alimentación. Obviamente. Y ahí es donde entra la tarea. La terapia metabólica reductora. Nuevamente. Todo llega al mismo punto. Si tú eres una persona que consume azúcar. Cardiáticos refinados. Mucho refresco. Te va a dar osteoporosis. Bueno. Y te lo digo. Sobre todo si eres mujer. Te va a dar osteoporosis. ¿Por qué? Porque el azúcar te está rompiendo las hormonas. Te está rompiendo la dihidroepiandosterona. Primero. La DHA. Y eso lleva a que tengas un déficit tanto de testosterona como de estrógenos. Lo que hace que se afiance el calcio en los huesos. Son estas hormonas. Es por eso que tú te puedes tomar un montón de calcio. Ahorita manda un montón de huesos. Si no te equilibran las hormonas. Ese calcio te va a hacer daño. Te comencemos. Las tareas de la terapia metabólica reductora. Paso fundamental para mejorar la osteoporosis. Segundo. Te vas a suplementar con vitamina D3. 2.000 unidades con vitamina K2. Ojo con esto. La vitamina D3 fortalece el hueso. Y la vitamina K2 hace que el calcio se vaya realmente a los huesos. Y no se te va a ir a las arterias. Vitamina D3 con vitamina K2. Por eso es muy bueno el sol para la osteoporosis. Toma el sol. Porque mejora la relación de la vitamina D. La vitamina D3. Es muy importante. Hazte una analítica de tus hormonas sexuales. No solamente del TSH, el azúcar, del colesterol. Sino que mírate niveles de hidroepiandosterona. O sea, de H e A. Niveles de testosterona libre. Niveles de estrógenos. Mídete niveles de la proteína vinculante de hormonas. Porque a veces sexuales. Proteína vinculante de hormonas sexuales. Porque toca ver si se te está bloqueando esto. Y de acuerdo a eso, busca un experto en hormonas que te suplemente esas hormonas. Porque esas hormonas, cuando están de manera equilibrada, lo que va a hacer es que el hueso se te va a pegar. Y va a tener un efecto anabólico. No solamente del músculo. Que entre otras cosas, el músculo, entre más masa muscular tengas, más te va a proteger el hueso. Te va a proteger de una fractura, por ejemplo. Sino que hace que también tenga un efecto anabólico en el hueso. Eso es mi recomendación. Antes de irse como locos a tomar. Yo sé que hay medicamentos para eso, como el ácido alendrónico, alendronato. Hoy en día se inyectan de manera mensual. Pero he visto mucha gente con insuficiencia renal con eso. En estos días hubo una paciente muy querida que luego se inyectó su medicamento anual para la osteoporosis. Y terminó ya en diálisis. ¿Pero por qué? Porque hoy en día solamente quieren corregir el problema superficial. Pero el problema de fondo no lo corrigen. Y lo primero, terapia metabólica rectora. Si siguen comiendo azúcar, carbohidratos refinados, los huesitos se te van a volver nada. Y vas a tener unos huesos porosos. Un abrazo Solángel. Gracias, gracias. Gracias, Ingrid. Bienvenida, Ingrid. Ayer no te alcancé a llamar, pero ya estás en el grupo de Chile. Vamos a ver si hoy evacúo varias llamadas que tengo que hacer a varios pacientes. Ingrid es una de esas. Rosa María Human. Un abrazo, Rosa María. Mi gente de Perú. Zulín Marbella, Urdaneta, Parra. Buenos días, doctor. Todos los... Y a todos. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias, Zulín. Dice mi amiga María del Rosario Ortiz, de Palafox. Gracias, ya cumplí un año el 3 de marzo. Hay que hacer el cumpleaños a María del Rosario. Cada persona que vaya cumpliendo un año aquí en la Terapia Metabólica Redutora, publiquenla en el grupo. Vamos a ver. Hay que festejar. Y eso es un motivo de celebración. Todo hay que festejarlo. Los logros hay que festejarlo. Y eso es un gran logro. La perseverancia aquí en este grupo. Festéjenlo, por favor. Isabel Camacho. Bienvenida. Hola, tribu. Feliz día. Eli Wood. Felicitaciones, Rosa, por perseverar. Ser un ejemplo para nosotros. Bendiciones. Así es. Un gran ejemplo. María del Rosario Ortiz. Eres un gran ejemplo para este grupo. Cada vez que tú hablas, inspiras a muchas personas. Rosaneri Garzón. Pesado. Sí, nos han metido que uno baja de peso, pero no. Así es. Rosaneri Garzón. La última vez que la vi en la consulta, la vi muy bien. Ha bajado de peso. Ha bajado aproximadamente unos 12 kilos. Y yo que llevo su caso hace muchos años, he notado cómo se ha desinflamado. Y ahí va evolucionando muy bien. Sigue así, Rosaneri, porque todavía te falsa. Un abrazo. Pero recendo y buenos días. Dios nos bendice. Lo bueno es que el doctor todo ha probado. Luego nos enseña. Así es, Rosaneri. María del Pilar. Buenos días, doctor. Buenos días a la tribu. Bienvenida, María del Pilar. Pero recendo y dicen. Hay muchas personas que están calladitas, pero les ha funcionado muchísimo en su salud. Los doctores y la gente les preguntan qué están haciendo. Cuando los resultados están mejor que hace mucho tiempo. Así es. Tú vas a notar que tú vas a ir al médico, ¿no? Y el médico te va a ver de manera extraña. Mire, yo soy médico. Y yo de esto sí puedo hablar con autoridad. Y te lo voy a decir. Y si hay médicos, ¿saben lo que está aquí? Seguramente por ahí está la doctora Yusef, que es médico. Hay médicos por ahí. Y el doctor, el doctor Oscar Sánchez, Oscar Suárez, que a veces se conecta. Y varios médicos. Hay Margarita también. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Nosotros los médicos, bueno, nos acostumbramos a ser muy escépticos. Pero cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad, vemos un paciente. Nosotros sabemos cuál va a ser la historia natural de esa enfermedad. Así se llama la historia natural de la enfermedad. Es la historia de cómo debe evolucionar esa enfermedad en el tiempo. Y muchas veces nosotros somos espectadores. Ahí, estamos ahí viendo qué es lo que pasa. Entonces tú vas al nefrólogo, por ejemplo, y te dice, ay, tiene la creatinidad alta. Y te dice, sí, ven dentro de dos meses, sigue haciendo esto. Pero básicamente te está diciendo, vamos a ver hasta dónde llega, o sea, mentalmente. Porque tarde o temprano vas a terminar en diálisis. Y así pasa. Vas al internista y tú dices, doctor, soy diabético. Sí, síguete tomando esto. Y nos vemos dentro de un mes. Y básicamente él está pensando, tarde o temprano te vas a complicar y aquí te veré. Y no lo hacen de malicia, sino que realmente dentro del arsenal médico son muy pocas cosas que realmente se pueden hacer para que tú te libres de la enfermedad. Te están tratando la enfermedad, más no te la están curando. Y eso es un concepto totalmente diferente. Tratar una enfermedad es llevártela ahí para que tú ni te mueras ni te sanes. O sea, pero literal, ahí van. Te están colocando tu insulina, te están colocando tus hipoglicemiantes. Y de pronto eso te va a retardar un poco las complicaciones. Y digo un poco porque los estudios han demostrado que el diabético, el hipertenso, aunque mantenga las cifras tensionales normales y las cifras de glucosa normal con los medicamentos, tarde o temprano presenta complicaciones. Depende de pronto, no ahora, pero tarde o temprano te vas a complicar. Tarde o temprano te va a dar un infarto. Tarde o temprano se te va a dañar el riñón. Tarde o temprano vas a tener un problema en la vista. Tarde o temprano se te va a dañar tu cerebro. Entonces, cuando tú vas al médico y estás haciendo las tareas de la terapia metabólica reductora y esta persona que tiene dentro de su cabeza, que es mi colega, la historia natural de la enfermedad, es decir, está esperando una evolución, una historia de acuerdo a lo que normalmente dicen los libros que va a pasar. Porque esto es predecible, pero es predecible siempre y cuando tú sigas haciendo lo mismo. Porque esto es predecible, ya yo sé cómo va a terminar una persona diabética y hipertensa si sigue comiendo igual. Y no es que yo sea brujo, ni que tenga una bola de cristal, ni que adivine el futuro, no. Es totalmente predecible porque la historia natural de la enfermedad, eso está en los libros, a nosotros nos enseñan eso. Es un libro de fisiología, de fisiopatología, de patología, de medicina interna, nadie te relata cómo va a terminar esto. Y esto es, es más, puedo hacer una apuesta, puedo hacer una apuesta y yo sé cómo vas a terminar si tú eres diabético y hipertenso y si no cambias tus hábitos. Yo puedo apostar perfectamente y todas las posibilidades están a mi favor. O sea, de verdad que sí. Puede ser un milagro de Dios que no suceda. Lo más probable es que va a suceder. Entonces, cuando tú vas al médico y estás haciendo las tareas de la terapia metabólica reductora y de repente te dicen, mira, oye, ¿qué estás haciendo? Y te toman la presión. Y ve, ni siquiera 120, 80. Ahí la paciente es como 170. Y el médico se queda así como que, ¿y estás tomándote la medicina? Dice, doctor, tuve que bajar un poquito porque me sentí mareado. Entonces, ya el médico dice, se le está bajando la presión. ¡Qué raro! Lo primero que piensa el médico. Oiga, qué raro. Esto no pasa. Pero a ti te está pasando. Y te preguntan, ¿qué estás haciendo? No, cambian los hábitos. Entonces, si te pesan, bajaste 10 kilos. Y el médico, ya en ese momento, ya el médico, ya le trastornaste la mente. Y ya no sabes ni más qué decirte. Y de repente te hacen la analítica, que son los exámenes. La hemoglobina de la uicidad bajó. La creatinina bajó. El azúcar bajó. Los triglicéridos bajaron. Y el aspecto tuyo, cuando tú estás sentado frente a esa persona, que es otro ser humano, que también se enferma, que posiblemente está gordo. Porque los médicos hoy en día, la mayoría están gordos. Que posiblemente también es hipertenso y posiblemente también es diabético. Porque los médicos son diabéticos hipertensos. Y te ve que tú, cuando llegabas al principio, estabas viejito y acabado. Y ahora te ves súper bien. El tipo ya, la mente ya se le trastornó. Ya él no sabe ni qué pensar. Ya él no sabe ni qué decirte. Irremediablemente te tiene que empezar a bajar la medicación. Yo con esto, porque ustedes no se tienen que quitar la medicina solos. Vayan donde su médico. Porque es importante incluso para ustedes, para su tranquilidad, que él, el evaluador, sea el médico. Y que corrobore que realmente esto te está beneficiando. Y después, él te va a preguntar, oye, ¿y usted qué está haciendo? No sé si le ha pasado. ¿Y usted qué está haciendo? Cuénteme. Porque ya le causó curiosidad. Y en realidad lo que tiene es envidia. Lo que quiere es conseguir esos resultados. Y ahí sí, tú le puedes contar. Mire, yo estoy siguiendo un programa. Estoy haciendo estas tareas. Y esto, y esto es muy, muy bueno. Porque mucha gente, y mucho médico, está esperando que le digan, doctor, yo me estoy tomando este producto milagroso que me vendieron por Amazon o por fulanito tal que los vende. Esto no es ningún producto. Esto es estilo de vida, mi gente. Esto es estilo de vida. Y esto tiene un impacto tan profundo, tan profundo, que, mira, nosotros ahorita apenas estamos comenzando. Después vamos a hacer las investigaciones entre nosotros mismos. Vamos a crear un grupo de investigación y vamos a demostrar que esto tiene la capacidad de transformar y cambiar el rumbo total de la salud del mundo. Y eso no es una locura. Por ahí me dijeron, no, usted está loco, ¿no? De verdad que sí. Ahí está Rosa María Human, dice, doctor, cuando encontré el ATMR hace seis meses, tenía casi 80 kilos. Había subido 10 en la pandemia y con comienzos de artrosis en las manos. María Canelón, buen día, bendiciones. Tenía una migraña que solo me calmaba el diclofenac. Después de empezar con la terapia metabólica se me desapareció. Un abrazo, María Canelón. Si ves que no es mentira, no son vainas mías. Yo no, yo, yo. Vean los comentarios. A mí me encanta esto y que la gente come. Sandra Beltrán, doctor, quería preguntarle por la DHA. ¿Dónde la consigo? Usted la vende. Y no me quedó claro, ¿es líquida o en cápsulas? Yo me encuentro en mi peso ideal, pero quiero consumirla. Gracias, doctor. Bueno, la DHA, vamos a hablar de eso en la terapia metabólica antiedad para longevidad. Porque es un tema más, la DHA es una hormona que te mejora tu aspecto juvenil, pero es de cuidado, ¿no? No es para todo el mundo, tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones. En algunos países lo venden de manera libre. En Colombia lo venden de manera libre. En Estados Unidos también. En Europa necesita formulación médico. Y para algunos deportistas es considerado un doping. La venden en cápsulas y también se puede aplicar en crema. Yo a veces la mando a aplicar en crema. Pero hay que hacer una analítica del paciente. Hay que ver cómo está hormonalmente. No se automediquen con las cosas hormonales. Por ahora, hagan las tareas. Aumenten el consumo de vitamina D. La vitamina D aumenta la DHA de manera natural. Tomen el sol y hagan ejercicio. Y aléjense de los carbohidratos refinados que eso la rompe. Hay que medírsela en sangre. Puedes hacerte una medición de DHA, de hidroepiandosterona, de testosterona, de estradiol. Y vemos si necesitas una dosificación. ¿Cuál es tu dosis? Generalmente la dosis es entre 15 miligramos a 30 miligramos. No debe exceder eso. ¿Ven que entre más tomo va a poner más bonito y más joven? No. Puede haber un desequilibrio. Y recuérdense que los desequilibrios hormonales son peligrosos, sobre todo para las neoplasias. Si tienes antecedentes de neoplasia, neoplasia es un cáncer o un principio de cáncer en el endometrio, en los ovarios, en la próstata. Astente de consumir este tipo de hormonas. Por favor, no se todos mediquen. Pero yo les cuento esto para que vayan investigando. Ahorita ustedes anotan y hay muchos videos de DHA y te van a explicar muchas cosas. Y vamos ya apuntándole mentalmente a corregir este tipo de cosas porque nos va a servir muchísimo. María Rosario Otilio, le doy gracias a Dios y a usted, doctor Jaime, una bendición de mi vida. Un abrazo, Rosario. Te quiero muchísimo. María Rosa María Human Rojas. Hoy estoy en 72 kilos y sigo con las tareas. Los dolores de los dedos se han retirado y sigo trabajando con mis manos. Como antes, estoy sumamente agradecida con usted y Dios le bendiga, doctor. Gracias, Rosa María Human. Es muy importante estas manifestaciones porque yo quiero que tú entiendas que una vez tú restablezcas tu metabolismo y todo este tipo de cosas, todas esas cosas se te van a desaparecer. Dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, vas a empezar a hacer popis o popó mejor y eso es una bendición. La gente que no hace popó tiene un problema serio en la vida. No es así. Hay gente que me dice, ay, yo lo voy a decir y ella sabe quién es. A mí no me gusta hacer popó o gas. Hay que hacer popó. Hay que hacer popó todos los días. Y si tú no haces popó, estás mal. No eres una persona normal. Y eso te va a afectar. Te va a envejecer. Te va a llenar de dolores. La medida que empiezas a hacer la tarea, la terapia metabólica reductora, las recomendaciones, vas a ver cómo vas a empezar a evacuar de manera fácil. Ya ustedes vieron el video del chocolate negro al 100% con los dátiles. Me sorprendió que llegué a México, México es la tierra del chocolate. Analicen la historia del chocolate, el chocolate viene de aquí, de México. Y aquí chocolate, todo el que quiera. Y aquí la gente se volvió fanática de ese chocolate al 100% con los dátiles. Si me dices, doctor, se me quitó. Eso mejora muchísimo la digestión. Así que háganlo, por favor. María Flores, buen día. Doris Pérez, buscate y un abrazo desde Chile. Métete al grupo de Chile, Doris. Rosaneri, sufría de bronquitis, anemia, mioma. Dios lo bendiga, doctor. Estoy mucho mejor. Así es. La última vez que vi a Rosaneri, ya no sangra. Se le mejoraron los miomas. Las piernas se le deshincharon. Está más joven. Se mejoró la anemia. Ya no viven tan enfermas como antes. Un abrazo, Rosaneri. Sigue así que todavía te faltan otros 10 kilos más. Así que vamos por la mitad del camino. Marta Romero, estoy desde que empezó la terapia. Un abrazo, Marta. Ahí se te nota muchísimo. Jacqueline Velázquez, gracias por sus indicaciones tan acertadas. Rosaneri, nuevamente. Marta Romero, esta terapia me ha ayudado muchísimo ya que me diagnosticaron cáncer de piel. Y gracias a Dios que pude desaprender para aprender con la terapia. No me ha dejado avanzar, gracias a mi doctor. Un abrazo, Marta. Muchas batallas hemos librado contigo en tu familia. Y ahí vamos. Janice Escalona. Eso le dijo el nefrólogo ayer a mi papá. Y le prohibió tomar el jugo verde. Y le dijeron que podría comer melón y papaya. Bueno, Janice, mucho cuidado con eso. Jacqueline Rodríguez, feliz día para todos los valientes de este grupo. María Rosario Ortiz, el doctor se puso celoso y se sorprendió de cómo me sané tan rápidamente. Y me dice que me salvé solita. Pero en realidad es que usted, doctor, me salvó. Te salvó Dios, primero que todo. Yo soy el mensajero, pero el mensaje viene de arriba. Ojo con eso. Yuliza Zambrano. Gracias a las tareas de la terapia he bajado de peso y eso que no la hago como es. Entonces analiza, Yuliza. Ese comentario me gusta, Yuliza. Y eso que no la hago como es. O sea, básicamente me está diciendo. He bajado de peso, pero no hago las tareas incompletas. ¿Qué tal si las hicieras completas? Entonces ponte el reto. Vamos a hacerlas. Te vas a retar a ti misma. Voy a hacer las tareas completas durante una semana. Para ver qué pasa. A ver qué pasa. Y vuélvete curiosa. Desafíate a ti misma. Y me vas a contar una historia más chévere todavía, Yuliza. Así que ánimo a hacerlas completas. María Pilar, doctor, superé mi peso ideal. Ahora, haciendo los ejercicios para recuperar mi masa muscular. Mis análisis salieron todos normales. Gracias, doctor. Estoy feliz. Bendiciones. Un abrazo, María Pilar. Me encanta que escriban eso. Rosa María Huma. El médico no le preguntará por curiosidad, sino por envidia. Porque él también quiere tomar. El doctor me hizo reír, pero es verdad. Al final, una termina recetándole la tarea de la TMR a los doctores. Así es. Así es. Yo tengo amigos médicos, cardiólogos. Yo tengo aproximadamente unos 14 pacientes médicos. Y yo les digo, mira, no le eches tanta cabeza. ¿Por qué? Porque es que esto no te lo enseñaron en la universidad. ¿Dónde está esto? Te lo enseñaron. A ti te enseñaron nutrición. A ti te enseñaron metabolismo. A ti te enseñaron fisiología. A ti te enseñaron todas esas cosas que son importantes para ser médico. Pero al final yo me di cuenta que eso es lo que le cierra a uno la mente. Y entonces, vamos, hacemos un trabajo. Hablamos, ya no hablamos como colegas. Yo le digo, vean. A mí, usted, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué fulanito? Porque siempre llegan los médicos. Porque yo tuve un paciente que vi esto y me sorprendió. Y yo quiero, allá llegan los médicos. Entonces, ya, ya, ya. Yo le dije, vuélvete en este momento. O sea, deja el médico allá afuera. Deja al médico allá afuera porque aquí no eres un paciente más. Somos seres humanos que vamos a compartir una información. Entonces, recibe esta información con amor. Analízala. Y analízale si esto tiene sentido o no tiene sentido primero. Porque es que muchas veces nosotros los médicos vemos algo que tiene sentido. Pero es porque el libro no tiene el estudio. La medicina es basada en la evidencia. No dice dónde está la evidencia, hermano, médico. Por lo general de la salud. La medicina es basada en la evidencia. La medicina es del pasado. Y te voy a explicar por qué. No del pasado porque sea antigua, no. Porque cuando llega a ti la evidencia, ya ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Y entonces vas a ver que dentro de unos años, tú vas a decir, oye, esto sí funciona. Pero durante esos cinco, diez años que te diste cuenta que realmente funciona, has perdido la oportunidad de ayudar a mucha gente y posiblemente has perdido la oportunidad de sanarte a ti mismo. Esto funciona. Y vamos a hacerlo. Yo no te estoy diciendo aquí, en la tarea de la terapia metabólica reductora, yo no le estoy diciendo nada que no tenga sentido común, nada que vaya en contra de tu salud ni de las cosas básicas que tú tienes que hacer como ser humano. Es un mensaje de vida, es un mensaje, es un comportamiento que vamos a establecer con el tiempo. Aquí en México me está diciendo, me está diciendo alguien, doctor, es verdad, pero es difícil. ¿Por qué? Porque ya tú te actúas a un estilo de vida y ya después tú no encajas en el resto de la gente. Porque la gente empieza a decir, mira lo que me hicieron mis amigos aquí de México, me dijo, doctor, lo vamos a invitar a un restaurante súper chévere, la comida espectacular. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hagan de cuenta que yo no estoy aquí. Porque empezaron a pensar, ¿qué va a pensar el doctor? Nosotros queremos comer esto. Fue algo muy chistoso, pero hasta yo me desordené en un momentico porque es que aquí en México la comida es súper deliciosa. Ya comí otra exquisitez de acá de México, la tuve que probar, aunque tenía algo de tortilla, así que ni modo. Pero lo comí entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Ojo con eso. Respeté mis horarios, no fue ni de desayuno ni de cena. Entonces yo dije, bueno, y al otro día me hice mi ayuda. Pero entonces, una cosa que no había comido nunca aquí en México. No sé si tú eres mexicano y la conoces, se llama las pescadillas. Me encanta. Una cosa deliciosa. Es como un taco de pescado molido por dentro y frito. Una cosa deliciosa. Si no la has comido, pruébalo. Por eso nada más se consigue en México, en zonas costeras. O sea, aquí estaba en regiones como, estaba en Cuernavaca, Morelos. O lo puedes conseguir allá en Acapulco también. Las pescadillas, ¿no? O sea, nunca la había probado. Es como la otra vez fueron los escamoles. Esta vez fueron las pescadillas. Bueno. Delicioso. Pero yo le digo a la gente, hagan de cuenta que no estoy aquí. Pero tú sientes después que como que no encajas, como que, ay, no encajo. No te preocupes. Mira, vamos a, nuestro grupo va a ser tan grande que con el tiempo, esto va a ser, mira, hemos conocido, aquí a México, ahorita vino la gente de Canadá y se conoció con los de México, de la TMR de Canadá. Y se conocieron con los de México, hicieron, hicieron un match, hicieron una, 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 unas amistades chéveres y bonitas por ahí están, también conectados. Y entonces con el tiempo yo también sueño con esto, que nosotros seamos un grupo grande de personas que nos entendamos en nuestros hábitos, nos entendamos en nuestra, nuestra filosofía de vida, nos entendamos en todo eso. Sí, ¿sí ves? Y si tú no tienes pareja, de pronto encuentras una pareja aquí que piense de esta manera y entonces tengan, puedan compartir un estilo de vida así, sí, sería espectacular, sería chévere. Con el tiempo yo sé que se va a lograr, pero ahorita no te estreses si tú no encajas, si no, no sé qué, con el tiempo vas a ver que, que, que la gente cuando ve el resultado, como los médicos, que están en el resultado y están llegando, la gente también va a querer estar bien como tú. Entonces, cuando tenemos esos médicos allá, ellos se, se meten en la onda y ven los resultados y ya cambian el chip, también el chip y esto es muy importante, esto es muy importante porque nosotros tenemos que dar salud de verdad a la gente. Lo que nosotros creemos que es salud es, es un cuento a medias, es una verdad, es una mentira disfrazada de algo de verdad, que son las peores mentiras, ¿no? Las peores mentiras, cuando tú dices una mentira, las disfrazas con algo de verdad. Esas son las peores mentiras porque son mucho más creíbles y eso pasa en gran parte de la medicina. Hay una verdad que tú como médico tienes que saber, la fisiología, la patología, la farmacología, la fisiopatología, medicina interna, todo eso hay que saberlo porque si no, no eres médico y eso es una gran verdad, ¿ya? Pero hacerte creer a ti, porque eso pasó en el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo y la medicina. O sea, que la única forma de sanar a un paciente es a través de medicamentos y olvidarte que tienes que promover los estilos de vida saludables. O decírtelo ahí porque, miren, miren lo que pasa, en la carrera de medicina te lo dicen por encimita. Pero no le hacen énfasis a esto y el profesional sale creyendo que lo más importante es medicar a los pacientes. Y vamos a ver que los medicamentos, no es que sean malos, se tienen que utilizar, hace parte del arsenal. Es como debería ser, como el arma que tú tienes ahí, que vas a utilizar como última opción. Pero tienes que comenzar con lo más importante, el arma más poderosa es el cambio en los estilos de vida. Y es lo que están experimentando ustedes. Entonces ya, cuando uno cambia ese chip, al médico le da hasta pena a veces eso. ¿Sabe por qué? Porque como me dijo mi mamá un día, oye, usted que ha estudiado tanto, hijo, para terminar dando dieticas y esas cosas, pero es que así pasa. Es como si se han leído el libro de la alquimista, leíste la vuelta al mundo para darte cuenta que el tesoro estaba en el patio de tu casa. Lo mismo, tú puedes estudiar, mira, tú eres médico, te puedes hacer 3, 4, 5, 10 especialidades si quieres. Medicina interna, cardiología, nefrología, endocrinología, geriatría, lo que tú quieras. Pero después de dar tanta vuelta, te vas a dar cuenta que la hipertensión y la diabetes se cura, es con cambios de estilos de vida saludables. Y que todo lo que estudias para terminar recetando insulina y todas esas cosas, realmente es algo absurdo. Tú vas al reumatólogo, los profesionales de reumatología estudian demasiado, yo los admiro por eso. Pero que te manda el reumatólogo, prenisolona, metrotexate, terminas con lo mismo. Eso es como algo tan predecible. O terminas metiéndote un biológico de última generación que le están dando cáncer a la gente. Pero cuando tú, pero yo pienso que ya el médico tiene que pasar de eso y volverse la persona que realmente te convenza a ti de que tienes que cambiar. Porque ya aquí el problema es otro. El problema no es recetarte una fórmula. Fácil, ya tú estás convencido. Este es el médico, estudió en Harvard, ahí está atrás en la pared, está el cartón. Le dice el médico cirujano en la Universidad de Harvard. Y claro, entonces te da la fórmula, tome, cómprela. Y tú vas, si me la formuló este señor, es porque así es. Pero es porque ya tú estás sugestionado. Tienes una figura de autoridad. Entonces tú vas y te tomas eso. ¿Sí ves? Pero el verdadero trabajo del médico es lograr que tú cambies de verdad. Porque eso sí que es difícil. Convencerte que tú tienes que cambiar. Que tienes que cambiar tu alimentación. Que tienes que realmente establecer unos hábitos que te mejoren. Y ahí están las tareas de la terapia metabólica reductora. Y aquí lo estamos haciendo. Y por eso yo le gasto trabajo a esto martes, jueves y viernes. Y si aquí estoy con ustedes. Y sí, a veces yo les confieso. A veces, ay, tengo que ir otra vez sentando allá. Pero no, ¿sabes por qué? Porque es que ya llevamos, aquí en realidad ya lleva un año. Ya la terapia lleva más de un año. Y yo ya después, cuando esa vocecita, la vocecita, te dice, sigue durmiendo, ponte a hacer otras cosas, no gastes tiempo aquí, porque eso no te representa nada. Yo la pago y le digo, mira, ¿sabes qué? No, porque yo estoy entusiasmado que va a pasar en el año 3 de la terapia metabólica reductora. Yo quiero recoger esos datos. Y quiero ir con datos. Ya ahí sí vamos a volver, ahí ya vamos a pasar a la parte científica. Recolección y análisis de datos. Y eso es fácil. Vamos a analizar o vamos a recolectar datos. ¿Cuántos kilos has perdido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu analítica? ¿Colesterol, triglicéridos, azúcar, pleatinina? ¿Y qué tan frecuente estás haciendo las terapias? Y toda la gente que estamos y vamos a ir con esos datos, lo vamos a meter en el software estadístico allá, el EPINFO, el SPSS, y sacamos una investigación y sacamos allá y nos vamos a ir a un congreso y vamos a hablar de esto. Para decir, es verdad o es mentira. Entonces, ahí sí los médicos van a decir, ay, entonces ya la evidencia científica dice que sí, que la terapia metabólica reductora funciona. Sí, entonces ahí sí, vamos a hacer la terapia metabólica y todos los médicos vamos a hacer la terapia metabólica. Sí, pero ya han pasado tres años. Durante estos tres años tú pudiste ayudar a mucha gente y no les hiciste. Eso me hace que yo me levante y yo haga esta tarea porque estoy entusiasmado. Porque mira esos comentarios que están acá. Mira los comentarios de la gente. O sea, léelos. O sea, tú que estás aquí nuevo, léelos comentarios. Y esto no es libreteado. Esto no se le dijo a nadie que escriba. Eso es el sentir de las personas. Este es el sentir. Y al final eso es lo que tú tienes que decir. Mira, yo no sé cómo funciona. Lo único que yo sé es que yo estaba así y ahora estoy así. Como dicen aquí en México que me encasó, me dijo mucho, ahora se va a reír mi amiga Tatiana. Yo le voy a decir así. Mira güey, yo no sé qué es lo que hace esto. Pero lo único que yo sé es que yo estaba así gordo y ahora estoy flaco. A mí me dolía la cabeza y ya no me duele. Yo no hacía popó y ahora hago popó. Me dolía todo y ya no me duele. Etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba todo viejo y acabado y ahora me veo más joven. Así que yo no sé cómo funciona eso. Total es que si tú compras el libro de la terapia metabólica reductora y te pones a hacer las tareas, eso también va a pasar contigo. Y yo no sé, puede haber muchos doctores, muy buenos, pero esto fue lo que me funcionó. Y ese es el mensaje más poderoso que podemos dar. Un abrazo a Yesenia Alexandra Beltrán, a la Volcán en Chile, Yulisa Zambrano. Doctor, muchas gracias por sus charlas. Son de mucha ayuda también. Ayuda el amor propio. Así es. Los jueves vamos a reforzar el amor propio. Maribel Palacio. Hola, doctor. Yo compré los granos de cacao, los tosté, los molí y los hice en trocitos. Y los consumo con los dátiles. Dímese así también. Dios te bendiga. Sí, así también funciona. El cacao es una súper medicina. Así, al 100%. Nada de chocolatinita, ni azúcar, ni caramelo. Es un veneno. Cacao al 100% y el dátil le da su saborcito ahí para que te lo pases y te da fibra. Iliana Bermúdez en Orlando. Iliana, un abrazo. Buenos días, doctor. ¿Cómo desinflamo los pies? Llevo tres días con los pies demasiado inflamados. Bueno, este es un tema importante. La gente, toda la gente, escuchen la gente que tiene los pies hinchados. Toda la gente que tiene los pies hinchados, dolores articulares. Eso lo crea el exceso de cortisol. La inflamación crónica y la retención de líquidos que básicamente lo hace la aldosterona. La aldosterona es una hormona que hace que tú retengas líquidos. Y esa retención de líquidos hace que retengas sodio también. Y la aldosterona y te puede volver hipertenso, te puede hinchar. Entonces, yo sé que tú eres una persona juiciosa. Yo conozco a todos los Bermúdez allá en Orlando. A Iliana, un abrazo. Hace rato que no hablo con ustedes. Muy pronto me voy a comunicar. Pero básicamente, y volvemos al mismo punto. Sí, pueden haber diuréticos, por ejemplo. El espironolactone. No abusen de eso. Eso tiene que ser con recetas médicas. Pero, si tú te vuelves más disciplinada con la tarea de la terapia metabólica rectora, te va a deshinchar. Porque las tareas de la terapia metabólica rectora hace que tanto en la mañana como en la noche, se disminuye los niveles de insulina, disminuye la resistencia a la insulina y la insulina es la que aumenta la aldosterona. ¿Sí ves? Y te tienes que deshinchar. Otra cosa que hincha son los aceites vegetales de maíz. Y en Estados Unidos hay un problema muy serio porque todo en el restaurante lo hacen con aceite de maíz. Así que elimina la comida de restaurantes. Porque tú dices, no, el pollito. Sí, pero es que a ese pollito le echaron aceite de maíz. Entonces, los aceites de maíz inflaman. Están en inflamación. Y puedes utilizar aceite de cúrcuma. Puedes hacer lo siguiente, mira. En tu café matutino, todos los días, el de la mañana. Café, ojalá sea un café orgánico. Sin azúcar. Prepáralo con una gotica de aceite de cúrcuma. Canela. Jengibre. Clavo de olor. Y lo preparas de esa manera y te lo tomas así amargo por la mañana. Y vas a ver que te empieza a desinflamar. Pero dejas de comer azúcar que va a tener refinado, aceites vegetales. Y a las tareas de la terapia metabólica reductora. Y vas a ver, Iliana, que te vas a mejorar. Un saludo a tus hijos, a tus hermanos, a tus nietos, a todos allá. Un abrazo. Flor Soriano. Buenos días, doctor. Mis bendiciones a usted y a su familia. Gracias, Flor. Ingrid, allá en Chile. Fui a buscar a mi hijo al colegio. Gracias. Espero su llamado. Un abrazo. Ingrid Rosenberg, en Chile. Elizabeth Mendoza. Doctor, gracias por todas sus enseñanzas. A mí me refirieron con el reumatólogo. ¿Ves donde el reumatólogo sigue haciendo las tareas? Elizabeth está allá en California. Ve al reumatólogo y toma nota de lo que él te va a decir. Y va a ver el cambio tan impresionante que él mismo lo va a tener que reconocer. Jessica Alexandra Beltrán. Buenos días, doctor. Ingrid Roselberg. Nuevamente, yo solo cubren el síntoma con sintéticos. No van a la raíz. Es la verdad. Sí. La labor de la medicina moderna es esa. Y no podemos juzgar a nadie. Nada de juicios. Estos no son críticas, no son juicios. Es simplemente saber que los médicos somos seres humanos. Conocer la medicina en totalidad no demora siete años, gente. Yo les voy a decir algo. Yo hice seis años de pregrado. Después me hice dos procurados. Cada uno de tres años. Pero cuando me sumergí en el mundo de la medicina complementaria alternativa, me di cuenta que eso no tiene fin. Después hice ocho años de acupuntura. Ocho años. Yo dije, y eso no termina. Después hice osteopatía, homeopatía. Y todo el mundo. Y meterte todo eso ahí. Todo eso. Y hacer una síntesis. Y hacer una síntesis. De todo eso para lograrlo hacer sencillo. Y no complicarte ahí donde el arte. El arte de todo esto. La medicina es un arte. Que se basa en una ciencia. Y hay unos que son más artistas que otros. Y mis colegas médicos muchas veces se quedan con el pedacito. Y el gran error. Y esto a manera crítica constructiva. Es creer que eso es lo que hay. Y que no existe. Entonces es cuando a ti te dicen, eso no tiene cura. Cuando el médico te dice, eso no tiene cura. No es porque tu enfermedad no tenga cura. Básicamente es porque él no sabe cómo curarte esa enfermedad. Pero todo tiene solución. Todo. Yo me he dado cuenta. Entonces cuando tú buscas ahí. Y haces como una maniobra. Y la gente lo ve sencillo, ¿no? Pero ya cuando tú analizas un caso. Y logras buscar a través de tus circuitos cerebrales. Que tú has creado con tus conocimientos. Una estrategia. Que realmente funcione. Y muchos médicos llegan aquí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo quita un dolor con la mano? ¿Cómo hace esto? Parece fácil. Pero el principal paso es abrir tu mente. Abre tu mente. No lo cierres. Porque un médico que te dice, eso no tiene cura. No hay nada que hacer. Tiene la mente cerrada. Entonces, no lo culpemos. Eso es así. Cuando nosotros entramos a la carrera de medicina. Somos como unos niños. Es como un niño. Si tú tuvieras un niño. Tú tienes tus hijos, ¿verdad? Y tú los tienes en tu casa. Ellos no saben nada. Tú eres la principal influencia de ellos en su educación. Y todo lo que tú le digas. Ellos lo van a repetir. Y lo van a defender. A mí mi mamá me dijo esto. Y alguien en la calle escucha y dice. No, tu mamá está muy equivocada. Pero para tu niño eso es la Biblia. Como dicen. Lo mismo. Uno cuando entra a la carrera de medicina es un niño. Entonces, están todos los profesores. Los libros. Y eso es lo que entra a nuestra cabeza. Pero el mensaje es como todo en la vida. Pensamiento crítico. Analízalo todo. Cuestionalo todo. No comas cuentos. Todo se puede mejorar y perfeccionar. Ponle tu toque personal. Observa y saca conclusiones. Y siempre ten pendiente que hay otro camino. Eso es el mensaje. Cualquier cosa. Tanto en la medicina, en la ingeniería, en el derecho. Lo que sea. No comas cuentos. Transformalo todo. Porque de eso se trata. Así es la única manera que nosotros vamos evolucionando como seres humanos. Y nosotros tenemos que evolucionar. Y tenemos que evolucionar la medicina. Porque ustedes saben que hay algo ahí que no está bien. En la medicina hay algo que eso lo sabe todo el mundo. Hay algo que no está bien. Algo ahí. Ahí. Y por más que tú seas, entre comillas, ignorante y no hayas estudiado, sabe que es así. Sabe que hay algo que no está bien porque yo llego allá y ni me prestan atención. Y el médico me dice tal cosa. Y cómo va a ser posible que no haya solución a esto. Y que este medicamento que yo me estoy tomando me quita esto, pero me da esto. Hay algo ahí que no está bien. Y lo que no está bien es la mente cerrada de nuestros colegas. Así que a despertar. Y vamos a despertar todos. Jessica Alexandra. Antes del desayuno, Dígema, podemos tomar infusiones. En especial infusión de cúrcuma con aceite de coco. Infusión de cúrcuma, sí. Puedes tomar té verde, sí. El aceite de coco te rompe el ayuno. Espera un ratico más para romper el ayuno un poquito más prolongado. Un abrazo, Claudio, en Chile. Son y Londoño. Doctor, tú eres más preparado que un cúrcuma. Por eso hablas con propiedad de autoridad. Con tanto conocimiento que has adquirido. Excelente, mi doctor. Pero con mucha humildad. En realidad, nadie llega a saber. O sea, por más que la preparación no está en los conocimientos que tú has adquirido. El conocimiento es relativo. Lo que hoy es, no es. Entonces, yo, yo incluso quiero es educarme más en la tecnología del alma. Lo que hablamos los jueves. Eso es mucho más importante. Y créanme, muchas veces lo que te hace especial a ti o a cualquier persona no son los estudios y los conocimientos que han llegado, que tú has adquirido a través de la lectura, sino es la capacidad que tú tienes para conectarte con el universo. Porque al fin y al cabo, todas las personas que se han iluminado en el mundo, todas las que dijeron, ay, me iluminé. Fue un iluminado. La iluminación es cuando tú desprendes el ego. Una persona egoísta que está en un pedestal, que ve a todo el mundo por debajo, tiene un ego muy grande y eso te ciega. La soberbia te ciega. Cuando tú pisoteas el ego, eliminas la soberbia, llega a ti la iluminación. Y la iluminación es la sabiduría infinita del universo. Te llegan ideas fabulosas, cosas. Vas a ser merecedor del secreto del universo. Vas a ser merecedor de la sabiduría del universo. Que solamente se los dan, ese privilegio se lo dan a la gente que pisotea su ego. A la gente humilde, de verdad. La gente humilde es la que reconoce que no somos nada. Todos somos iguales. Que mira al otro con compasión. Y la compasión es saber que todos hacemos parte de un todo. Todos somos de todo. Todos somos lo mismo, un mismo tejido y todos somos importantes. Aquí, cada palabra de ustedes es muy importante y eso enseña más que cualquier cátedra. Cada mensaje que ustedes están poniendo ahí es mucho más importante que cualquier libro que me hable de diabetes, de hipertensión. Yo me puedo leer y hay libros de medicina interna. Pero esto que ustedes están diciendo, a mí se me quitó, hice esto. Eso es más importante, mi gente. Eso es más importante porque eso está ahí. Lo podemos palpar. Lo podemos hacer práctico. El resto es una complicación de complicaciones. Y muchas veces, a mí la educación formal, realmente yo se los digo, la educación formal me dio un cimiento de cosas, pero lo que realmente me dio ala fue la educación no formal. O sea, es decir, lo que puedo aprender de maestros, de personas, de observación, de mi propio criterio de la intuición. Eso es mucho más importante. Maribel Camacho, bendiciones, Sonny Londoño, iniciar la carrera de medicina es el preescolar de la salud, así es. Jacqueline Molina, doctor, a mi esposo le está bajando la tensión 160, se la tuvo que bajar la dosis, así es. Mira, Jacqueline, eso que tú estás contando, Jacqueline, es mejor que la medicina interna de Harrison. La medicina interna de Harrison es el clásico de medicina, son tres tomos así gruesos y te enseñan que la hipertensión, que no sé qué, que el tal, que el mecanismo, que la aldosterona, que la, la, la angiotensina, que los medicamentos, que el, el último consenso de medicina que tienes que dar, no sé qué, que hagan las tareas de la terapia metabólica reductora y se le baja la tensión a 160 y baja la dosis de la medicina. Yo no sé cómo funciona, pero funciona. Lo único que sé es que, desde que mi esposo está haciendo eso, dice Jacqueline, le bajó la presión 160 y esto está en el libro de la terapia metabólica reductora. Ya, se acabó, sin tanto complique, sin tanta vaina. Muy esperanza, Garzón, gracias, doctor, por su enseñanza de tratamiento, me he evitado varias cirugías, así es. Un abrazo, Nubia. De pronto nos veremos allá en Colombia. Vero Resendi, doctor, no escuché bien cuáles son las contraindicaciones de H.A. Cánceres, tendometrio, ovario, ser, endometrio, ovario, próstata, mucho cuidado con eso, de H.A. O hiperplasia al endometrio. Patricia Mead, ¿cuándo regresa a Bogotá para una teleconsulta? Patricia, podemos hacer la teleconsulta aunque esté en México. Háblate con Mireya, que ella me lleva a la agenda. Un abrazo. La ventana es la teleconsulta de cualquier momento. En Bogotá estoy ya el próximo fin de semana. Gloria Cecilia Montaño Ramírez, muchas gracias por la ayuda que el cielo nos pueda cuidar nuestro cuerpo para que tengamos salud. Así es, así es. Acuérdense, lo más importante es el mensaje. Los mensajeros los manda Dios en cualquier momento, en muchas etapas de la vida, porque los mensajeros se van de este mundo en cualquier momento. Ojalá nos den larga vida, eso estamos pidiendo. Pero nunca se olvide de este mensaje, que este mensaje es un mensaje de salud, de vida. Un mensaje que está diseñado sin ninguna mezquindad, sin ningún propósito oculto. Si no, el único propósito es despertarnos y ser cada día mejores. Y me encanta que la gente de la terapia metabólica reductora está creando lazos de hermandad impresionantes. Los noto aquí cada vez que llego a cualquier lado. Somos como hermanos, porque hay un amor de verdad. Y los amo, los amo muchísimo. Nunca se los voy a dejar de decir. Aquí aprendimos a amar de verdad. Y esto se tiene que sentir en todos los aspectos. Sobre todo reflejando el cuerpo que tiene, que genéticamente está diseñado para ti. Lo que está ahí para ti. Así que adelante mi gente. Perseveren ya la gente que lleva un año como Rosario y los que están durante mucho tiempo. Sigamos porque esta tarea vamos, no vamos ni por la mitad. Claudia González, doctora, es bueno realizar ejercicio en ayunas. Si no necesita perder peso, si no se necesita perder peso, bueno. Eso lo vamos a ver el jueves. El jueves, la charla, la charla del viernes, perdón. La charla del viernes para la gente que ya va a aumentar la masa muscular. Y ahí hay unas variaciones. Por ahora, todo el que esté en sobrepeso y obesidad, ejercicio en ayunas, ¿ok? Un abrazo mi gente. Los amo muchísimo. Nunca se les olvide. Y los dejo porque ya hay que hacer muchas cosas. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.